Parecía que se lo llevaban por un momento y al final, en el último minuto se termina perdiendo. Sí, bueno, la verdad que al final satisfecho por el trabajo que hicimos mis compañeros y yo. La verdad que hicimos un gran esfuerzo ante un equipo sumamente difícil y con grandes jugadores como Tigres. Pero bueno, al final nosotros vamos satisfechos por el trabajo que venimos a hacer y nada, contentos. Y ahora enfocarnos solo en la liga local. ¿Qué se dijo en el vestuario ahorita? Porque me imagino que todo el mundo es muy triste lo que se dijo ahí. Pero nada, lo que sí te puedo decir es que muy contento por todo el esfuerzo que hicieron mis compañeros, la verdad. Y nada, ahora como te repito, enfocarnos en la liga local, tratar de ser campeones porque eso siempre es la meta de nosotros. Pero bueno, y para volver a estar aquí que es lo más importante. La última Marvin como capitán, ahora se te dio a ordenar en el campo. Tratamos de ordenar. A veces hay jugadores que tienen esa visión, te voy a decir, de leer el partido cuando se está jugando. Y bueno, la verdad que pudimos hacer un muy buen partido tácticamente como lo habíamos trabajado. Que era lo que se había trabajado, venir a hacer un partido tácticamente. Y nada, al final estoy contento también porque yo sé que la afición de nosotros está muy orgullosa de todo el plantel. Por el gran esfuerzo que se vino a hacer, como repito, un gran equipo como Tire. Al final nadie daba nada por nosotros. Y bueno, y nada, valorar siempre el esfuerzo de mis compañeros que son lo más importante. Gracias Marvin. Unido Chetaro. Sí, creo que estuvimos a punto. Y yo quiero darle gloria a Dios por eso. Porque hicimos un gran partido. Me siento muy orgulloso de mis compañeros. Me siento orgulloso de lo que hicimos. Era una cancha difícil y nosotros hicimos lo impensado. Nadie pensó que íbamos a tener así a un equipo tan grande como Tigre. ¿Qué le faltó alianza al final para llevarse el resultado? ¿Guardar un poco más la pelota en los últimos minutos en las esquinas de los córneros o qué? ¿Qué le faltó alianza? ¿Por qué ahora no se puede llevar la clasificación? ¿Por qué siempre quedése casi casi? Yo estoy muy triste porque el árbitro dio cuatro minutos y el gol lo hicieron en cinco minutos. Entonces ahí ya sabes todo. Nosotros hicimos todo lo posible. Pero hay cosas que se nos salen de las manos y no podemos contra eso. ¿Qué se dijo en el vestuario al final cuando estuvieron tan cerca de lograrlo? ¿Qué se dijo ahorita allá adentro? Estuviéramos tranquilos, que hicimos las cosas bien, que estábamos orgullosos de nosotros mismos y hay que seguir adelante. ¿Te esperabas este equipo cuando llegaste a El Salvador ahorita para ese torneo? ¿Te esperabas este tipo de competición con tus compañeros? Me siento muy orgulloso, vuelvo y te repito. Me siento orgulloso, pase lo que pase. Entonces estoy muy agradecido con Dios porque me permitió vivir esto con estos compañeros. Quieramos saber cuál es tu impresión, cuál fue el feeling con el que terminaste el partido porque estabas atestiguando algo histórico. Con esto no estamos diciendo que no ha sido relevante para la historia de Alianza o para validar el esfuerzo que ha hecho esta institución. Pero me imagino que fue completamente un anticlímax para ti, para El Gordo, para los aficionados de Alianza que estaban en el estadio. Primero, perdón la desprolijidad de tener el teléfono en la oreja, televisión en vivo. Sí, tal cual como lo mencionabas, estuvimos cerca de vivir algo histórico. Solo me remonté al Pro Olímpico 2012 y lo único que puedo decirle a Armando fue, no puede ser que otra vez, casi, casi, no puede ser. Porque estuvimos cerca y se nos escapó de las manos, digo, estuvimos por El Salvador. Porque El Salvador, el fútbol salvadoreño se lo merece y parece que todavía nos cuesta dar ese pasito, ese pasito en el último minuto que nos dé la gloria para el fútbol salvadoreño. Pero lo de Alianza ahora es loable, es notable porque al principio, yo le decía a Armando, a los 15 minutos cuando El Alianza iba perdiendo, se le vino la noche al equipo capitalino, al equipo campeón. Y luego regresar de un 3 a 0, regresar a un 3 a 2, para mí fue magnífico. Los Alianza, si pasaba lo que pasara en el segundo tiempo, iba a ser notable. Pero tardar el partido en el último minuto, creo que duele un poco más.